Llamadita mi amigo, Campeche, ya tenemos llamadita, ya tenemos llamadita. Hola, buenas tardes. ¿Qué te pareció esa extraordinaria voz que estabas escuchando? ¿Quién eras a Winnie Justo? Ella es Ana Cristina Castro, de San Isidro de Heredia. ¿Cómo está mi amigo? ¿Le gustó esa piecita que estaba usted escuchando? Buenas. Para participar en la rifa. ¿Para participar en la rifa? Claro mi amor. ¿Usted de dónde nos llama mi amor? De aquí, de San José. De San José. ¿Le gustó lo que estaba escuchando esa muchacha cantando karaoke? Precioso, muy linda. ¿Aló? Muy linda. ¿Aló? Sí, muy bonita. ¿Le gustó la piecita? Sí, muy bonita. Ahorita la vamos a volver a poner, pero Campeche le va a cantar a usted. ¿Cómo se llama usted? Díganos. Ah, no, pero yo no voy a participar en canto. No, 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 no. El que le va a cantar es Campeche a usted. Le vamos a cantar gratis a usted. No nos deja. ¿No quiere que le cantemos? Sí, claro. Porque tiene pena usted, señora, cuando yo le quiero cantar. Con esta canción no le voy a cobrar. Solamente para que a usted tranquila se pueda alegrar. Denos el nombre, señora, para que Campeche le cante más bonito todavía. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre completo? Guadalupe. ¿Guadalupe qué? Cerdas. Cerdas. Araya. ¿Guadalupe Cerdas? Araya. Araya. ¿Vecina dónde? San Francisco dos Ríos. Vecina de San Francisco dos Ríos. Aquí está la parodia suya. Oiga. Doña Guadalupe, con todo respeto, esta tarde cariñoso le vengo a saludar. En San Francisco dos Ríos tranquilamente nos empieza a escuchar. Con todo respeto estamos saludando porque de plano yo estoy convencido. Hay que preguntarle si es que estaba solo, si está con la nuera o con tu marido. Ay, ay, ay. Estamos parodiando con el gordo, parandoleando. Ay, ay, ay. Te mando mi tonada. Paró la guitarra para decir la llamada. Mi amor, ya usted se ganó un certificado del Hotel Montecampana que usted puede retirar en la terraza o lo puede retirar en Fun Radio 25 Norte, 25 Oeste de la última parada de Cuatro Reinas. ¿Verdad? Marque 89-6878-42 y ahí le dan más información para que retire su certificado Montecampana. Seguimos en esto. Si usted está llamando, nosotros le atendemos su llamada. ¡Fuera!